Pero a partir de este momento nos vamos a meter de lleno en este asunto. Moncloa elige Madrid, qué cosas, ¿verdad?, para montar el gran campamento de inmigrantes pese a tener 20 opciones más. Erick Encinas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Así es, efectivamente. Bueno, solo en octubre se calcula que han llegado más de 13.000 inmigrantes ilegales en Cayucos, especialmente a la isla de Hierro, que es una de las más tocadas en esta invasión migratoria, porque no se le puede llamar de otra manera que de esa. Es evidente que no para de crecer el número de inmigrantes ilegales en España de una manera desmesurada y, evidentemente, eso hace que nos tengamos que replantear, desde luego, la política migratoria, también la europea, por supuesto. Pero, además de eso, como bien estabas anunciando, el Gobierno está haciendo una repartición que se está poniendo en cuestión, sobre todo porque el Gobierno utiliza el contexto de ayuda humanitaria, de meterlos en hoteles, en hoteles además de lujo, en balnearios, como hemos visto a través de diversas noticias, que se ha podido revelar, incluso con poca, con bastante opacidad sobre lo que se está haciendo en esos complejos dentro. Incluso se habla de que hay inmigrantes que reconocen que les están pagando incluso 50 euros al día. Y de manera muy concreta, Eric, este campamento de inmigrantes que Moncloa ha decidido instalar en Madrid, ¿qué sabes de ello? ¿Qué más puedes ampliarnos sobre esta circunstancia con la que arrancamos, además, este tiempo dedicado a esta crisis migratoria, como tú muy bien decías? Así es, bueno, el Gobierno también madrileño, evidentemente, está estudiando también una respuesta ante esa medida que ha tomado el Gobierno, sin contar realmente con la Comunidad de Madrid y con lo que ello comporta. Porque hay que tener muy presente que, evidentemente, tener un descontrol en la inmigración, pues no solo se están colando terroristas o otro tipo de delincuentes, lógicamente también viene gente buena, pero evidentemente se pueden colar terroristas. Hay que recordar que estamos en alerta 4 con medidas excepcionales, incluso en otros países se han aplicado la alerta 5 con el ejército en la calle. Entonces, en esta situación se está produciendo todo esto y eso provoca también un aumento de inseguridad. ¿Qué casualidad que precisamente el Gobierno distribuye a más inmigrantes en las regiones que no gobierna el Partido Socialista? Por ahora, al menos, es donde está distribuyendo a más inmigrantes. Evidentemente, lo que te puedo decir es que hay bastante caos en estos campamentos, no solo en el de Madrid, también incluso en esos hoteles, me han llegado informaciones de que hay bastantes situaciones caóticas y sobre todo porque hay que tener presente que cada vez están viniendo más y, por lo tanto, ni esos propios hoteles que son de lujo, donde también les han metido a alojarse, son suficientes. Evidentemente, es una situación de mucho descontrol. Vamos a reflexionar sobre ese punto, desde luego, y analizarlo a lo largo de este tiempo del Mundo al Rojo. Muchísimas gracias, Erick Encinas. Muy buenas noches y que tengas muy buen fin de semana. Igualmente.